qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal pitbullgarash en esta ocasión vamos a reparar lo que es esta rejilla ya que metieron por aquí un desarmador tratando de robársela pero pues no se la pudieron llevar y simplemente la rompieron entonces vamos a sacarla para repararla vamos a necesitar de un desarmador plano y por ejemplo yo tengo esta pequeña llave que es para sacar llantas de bicicleta de los rines pero pues nos ha sido muy útil aquí en el taller entonces la vamos a colocar en la parte de arriba y vamos a ir haciendo un poco de presión hacia abajo para safarla ya que nada más viene engrapada y en la parte de abajo viene un poco más delgado entonces vamos a necesitar nuestro desarmador plano y vamos a hacer la misma operación hasta que salga como están viendo en pantalla bien amigos pues ya la tenemos aquí desmontada aquí como pueden ver se rompió la pestaña de esta parte de la punta y esta grapa también la reventaron entonces vamos a pegar ambas esta es la pestaña que se que se reventó amigos afortunadamente quedó adentro de la pieza y la pudimos rescatar entonces ahora solamente hay que pegarla vamos a limpiar perfectamente nuestra pieza y vamos a lijar para quitar imperfecciones y que nuestro pegamento funcione un poquito mejor vamos a lijar tanto la pestaña como la base de la pieza donde la vamos a pegar de esta forma a continuación vamos a lijar también la grapa y después vamos a colocar lo que es nuestra pestaña y vamos a usar un poco de cola loca esto señores solamente es para sostener nuestra pieza y no se mueva y podamos trabajar a gusto vamos a hacer lo mismo con lo que es la grapa vamos a echar un poco de cola loca sobre el plástico y vamos a tratar de acomodarla a modo de que ya no se nos mueva ahora vamos a necesitar un poco de cinta tape ahorita les voy a decir por qué esta cinta tape ahí como pueden ver nuestra pestaña solamente va agarrada de dos pequeñas patitas entonces el pegamento que vamos nosotros a untar puede irse hacia la parte de atrás entonces colocando un poco de tape el pegamento se va a quedar ahí lo que vamos a utilizar amigos no es nada del otro mundo es simple cemento gris ese que usan para la construcción para pegar los tabiques para el colado todo eso vamos a agregar en pequeñas cantidades en nuestra pieza de esta forma ahí está y después con nuestro dedo lo vamos a tratar de acomodar esto para que no se vea feo queden bolas nada más ahí ustedes pueden ver que quedó muy muy planito se ve un poco estético de hecho ya después al terminar lo pueden pintar y no se va a notar absolutamente nada ahí está de esta forma pueden presionarlo con su dedo y a continuación vamos a utilizar este recipiente para tratar de bajar los costados tengan cuidado en ese aspecto ya que si ustedes aplican lo que es el cemento y ya seco pues obviamente no lo van a poder ingresar en la parte donde se atora la pestaña a continuación vamos a agregar un poco de cola loca tratando de humedecer todo el cemento que ahorita echamos y acomodamos ahí está y déjenlo secar vamos a retirar ya el tape y vamos a repetir la misma acción pero ahora del otro lado esto siempre y cuando ya esté completamente seco lo de enfrente amigos vamos a colocar otro poco de cemento gris este esta mezcla amigos del cemento gris y la cola loca créanme que es sumamente fuerte no van a tener problemas de hecho esta solución la pueden ocupar en cualquier pieza de plástico que se les rompa puede ser de motocicleta de auto cualquier cosa de plástico con esta solución del la cola loca y el cemento gris les va a pegar les aseguro que queda sumamente fuerte de hecho pueden pegar piedra vidrio todo lo que ustedes quieran no es como el bicarbonato el bicarbonato también funciona para ciertas cosas pero si queda un poco más débil que con el cemento aquí por ejemplo yo le estoy dando forma al cemento antes de aplicar la cola loca dándole forma para que mi pestaña entre perfectamente en el hueco donde se atora de todos modos si les llega a quedar por ahí alguna rebaba y por esa rebaba no entra pueden lijarlo con una lija 100 cuesta un poquito de trabajo porque si está algo dura pero si la pueden rebajar aquí ya estamos aplicando lo que es nuestra cola loca en la parte de atrás de nuestra pieza déjenla bien húmeda debe de estar bien húmedo el cemento para que accione y listo a continuación vamos a hacer la misma operación pero ahora con nuestra grapa esta grapa también pues se rompió con el jalón que le dieron pero este no se zafó entonces vamos a aplicar igual un poco de cemento ahí como pueden ver incluso en la otra parte de la punta pegamos sobre cromo y esta parte es la parte de plástico en cualquiera de las dos pega sin ningún problema amigos les recomiendo 100% que hagan esta que utilicen esta técnica del cemento con la cola loca ahora vamos a hacer lo mismo por la parte trasera de la grapa que de hecho nos da un poquito más de rango para pegarla perfectamente ahí echamos nuestro cemento y aplicamos lo que es nuestra cola loca después de esto amigos solamente déjenla secar un par de minutos seca sumamente rápido no van a tener que estar esperando tanto tiempo así es como les debe de quedar amigos aquí les hago la demostración queda sumamente fijo no van a tener ningún problema ni con las vibraciones del auto ni de la moto absolutamente nada queda completamente fijo como si la pieza nunca se hubiera roto se los recomiendo les aseguro que no se van a arrepentir a continuación pues ahora solamente queda montar lo que es nuestra rejilla de hecho son de los faros de niebla de una honda crb vamos a colocarla empezando por las pestañas de la parte de abajo que entren y después solamente vamos a hacer un poco de presión arriba para que se sostenga de esta forma ahí está se van a dar cuenta que se va atorando porque todo hace clic cuando hace clic quiere decir que ya llegó al fondo sé que algún día amigos van a tener este problema con las pestañas de plástico que se rompen y no saben con qué pegarlas utilicen esta técnica les aseguro que no se van a arrepentir aparte de que quedan muy bien sujetas pues sale sumamente económico aquí en esta parte pues nos quedó a nosotros estrellada ya que ahí fue donde metieron el desarmador pero pues lamentablemente el cromo se quebró pero afortunadamente pues pudimos rescatar la pieza la pieza que se va a hacer bueno el primer que se va a hacer la pieza y bueno la pieza lo que se va a hacer si así